Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Escúcheme, no es viva la pepa esto. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Todo el día obscenidades, obscenidades, obscenidades. Doctora, dígame si no es cierto. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Doctora, dígame si no es cierto. Es el espíritu el que se penetra. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Concrete la respuesta, doctor. Por favor. No puedo creer. Escúcheme, no son animales, son seres humanos. Doctora, dígame si no es cierto. El profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de la vez en el embarazo. Es increíble. Es increíble. No. No. Sí. No. Gracias.